Música Somos una empresa de mayoreo, trayendo cristales desde China, del país. Surtimos la mayor parte de la república, satisfaciendo gran parte del mercado automotriz en cristales. Música Yo solo quería hacer todo y era imposible. Número uno, no tenía yo los métodos, la tecnología para tener el control de nuestros inventarios de ventas y cómo resurtir mis sucursales. Queremos emigrar a algo más seguro para tener control y seguir creciendo a las metas que traemos. Música Estábamos creciendo de una manera muy importante, pero nos faltaba algo. Y vimos un modelo de negocio que había con SAP Business One, en el cual una empresa nos ayudó, esta empresa se llama Vico. Ellos nos ayudaron con un modelo de negocio bastante innovador a poder generar ese sueño. Música Todo lo teníamos de una manera muy arcaica, en muchos exceles. Hoy SAP nos da la oportunidad de decir, este cristal está apartado para tal cliente y hay que surtirlo tal día. Estamos migrando ahorita al SAP Business One. Nos va a dar una pauta para decirnos realmente qué es lo que hay en existencia. El proceso sí debería ser más rápido, tanto para la carga y descarga y para la confiabilidad de inventarios. Con SAP Business One tuvimos la oportunidad de poder empezar a captar información de nuestros clientes. Utilizando el CRM, pues sabemos qué nos compra un cliente, qué nos deja de comprar, por qué, si fue por precio, por qué no lo tuvimos, por qué nos quedamos cortos. Entonces, eso nos ha ayudado a conocer mejor la demanda de nuestros productos y saber qué es lo que quieren nuestros clientes. Con la información que obtenemos del CRM, pues ya sabemos qué comprar, ¿no? Podemos hacer nuestra planeación, nuestro forecast correcto para tener el producto correcto en nuestros almacenes. Música La gente de Vico nos está ayudando junto con SAP a poder conectar herramientas que nos ayudan. Incluso el que puedan accesar ya directamente a nuestros clientes a revisar existencias. Es algo que tenemos planeado hacerlo directamente junto con Vico y con SAP. Música Música